La enfermedad de vacas locas Vamos a ver la relación que tiene esta enfermedad con un fenómeno que está ocurriendo ahora que ha desconcertado a varios científicos en el mundo y sobre todo que está asustando a la población en general que le ha llamado ahora enfermedad de los ciervos zombies. Veamos una buena relación entre estas dos enfermedades. A mediados de los años 80 hubo en el mundo una crisis petrólejera que provocó que los precios de este combustible se fueran de la alza a precios impagables para los países que no son productores. Uno de estos países era el Reino Unido. Y el Reino Unido por aquella época tenía una sobreproducción, una producción muy elevada de borreos. Los borreos se enferman de una enfermedad, un mal envejecimiento que conocemos como Scrappy, Scrappy, que es el nombre más correcto. No tiene que ver absolutamente nada con el sobrino de Scooby. Son dos personajes diferentes. Este es Scrappy, si es que viene diferente. ¿Qué es lo que se llama Unprion? Unprion es una enfermedad, mejor dicho, una gente todavía menos complicado o complejo que el Virgi. Teníamos parásitos, bacterias, virus y los peones estarían más cercanos a partículas sin vida. Sin embargo, tienen la capacidad de replicarse. Este es Scrappy, en nuestra enfermedad, es que se conoce desde hace 200 años o más y no se había ligado o no se había, no se da de hecho la posibilidad de una transferencia hacia otras especies. Sin embargo, a mediados de los años 80, por la crisis petrolera que hacía inmención, hubo una modificación en la forma en la que se tenían harinas de carne y hueso. Los animales, una vez que cumplen su ciclo productivo y que nos vamos a los rastros o los mataderos para obtener su carne, para obtener sus vísceras, para obtener todo lo que ellos tomamos, su piel y demás, queda algo que no se utiliza, lo que le llaman despojos, que son en general todos los huesos y todos los cortes que en la cabecera ya no se utilizan para ninguna otra cosa. Estos despojos normalmente son recolectados por empresas que son llamadas harineras o plantas de rendimiento, como se les conoce por norma en nuestro país. Estas plantas harineras o plantas de rendimiento lo que hacen es juntar todos los despojos, no solamente de estos, sino inclusive de sacchichonería y de otros lugares comerciales y demás. Y todo esto lo somete a temperaturas muy elevadas arriba de 136 grados centígrados en equipos similares a autoclaves y que así es ese método garantiza, digamos, que todo se pulveriza y que lo que obtenemos ahora son partículas elementales a partir de las cuales nosotros podemos elaborar productos nuevos, productos diferentes. A mediados de los 80, entonces, el Reino Unido se vio, o los productores, como he dicho, de plantas de rendimiento se vieron orillados a modificar las temperaturas, puesto que no tenían combustible suficiente para alcanzarlas. Entonces, buscaron métodos alternativos. Uno de los métodos alternativos fue la adición de sorbentes en estas autoclaves, en estos equipos, y pidieron bajar la temperatura a alrededor de 80 grados centígrados. Esto daba un producto aceptable para la industria de los alimentos. Con estas materias primas se elaboran alimentos para animales. Entre ellos, se daba como concentrado a los bovinos. Los bovinos, sobre todo los bovinos de leche, requieren una alta concentración de proteína, pero también de calcio, porque producen 50, 60 litros de leche al día, y esto requiere una demanda de calcio muy elevada. Es decir, una dieta basada únicamente en borraje. No es suficiente para un buñante, para un bovino que produce leche. Entonces, se les proporcionaba estas harinas. Y al parecer, al haber una gran cantidad de borrero siendo utilizado para el abasto y tener muchos desechos de borrero, todo parece indicar que el prión del scraping tuvo la oportunidad de montar y adaptarse ahora a los bovinos que comían estas harinas de carne y hueso. Así se presentó, en el Reino Unido se empezó a presentar un síndrome, una enfermedad nerviosa, que producía un trastorno, como todos los animales, empezaban a girar, perdían el control, caían, parecía que estaban locos. Por eso se llamaban enfermedad de las vacas locas. No se identificaba cuál fue la causa. Un investigador llamado Prusiner puede hacer una gran cantidad de estudios histológicos, logró identificar que se trataba de una proteína aberrante, en particular, la cual se le llama prión, tiene una capacidad de infectar, casi como si fuera un virus, no es un ser vivo, pero sí tiene esa capacidad de replicarse, tejido nervioso. Y este agente, este prión, entra a la cárcel de la denticia en los bovinos y se produce la enfermedad. Esto generó que, bueno, el problema es que hay un periodo de evolución sumamente largo, puede ser 3, 4 o 5 años. Por lo tanto, no hay forma de saber rápido en qué momento ocurrió la contaminación, o si se presentaron los signos, las víctimas, las medidas inmediatas. Esto produjo que una gran cantidad de países, entre ellos México, gracias por cierto, el Consejo Técnico Constitucional de Sanidad Animal, gracias al Juan Azar, se emitieron una recomendación en el sentido de cerrar una frutera del cuadro de bovinos y de productos de bovinos a países que hubieran tenido casos de enfermedad de la droga. La enfermedad se diseminó, sobre todo por la exportación de bovinos, el Reino Unido es un gran proveedor de pidegría para muchos países del mundo. Rápidamente se diseminó, rápidamente, me refiero a años, se diseminó a través de otros países de Europa y llegó finalmente ya en este siglo a Estados Unidos y Canadá. México estableció una serie de medidas, la primera fue cerrar la frontera. pero también se establecieron medidas y recomendaciones que estableció la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, en el sentido de que pues los despojos no tienen que ser dados a los despojos de estos animales, no tienen que ser dados a las vacas, algo que podríamos resumir en vaca no come vaca. Esta recomendación se plasmó en nuestro país en la norma 060 y 061, que son las normas que son la base de cómo elaborar alimentos de origen animal o cómo elaborar alimentos para animales. Y, bueno, ahí se definió cuáles eran los tejidos de riesgo, que son básicamente tejidos nerviosos, cerebro, pulvo requirió, meduna, pero también otros que no son de tipo nervioso, como el hilo indistal, que está en el tracto digestivo, donde termina el estómago y donde estamos ya en el intestino agrado, en el buodeno, mejor dicho en el hilo indio. Y, este, hay una sección que está altamente inervada y que aparentemente es la ruta de entrada del prión, es decir, el prión de intrapomía oral, pero penetra, digamos, hacia el sistema nervioso de los gobiernos a través de este hilo, que tiene una gran cantidad de inervación. Entonces, dado que existe ahí la replicación, en los países donde hay este problema, se liberan estos tejidos, así eran tejidos de alto hilo, también los ojos, etc. Curiosamente, bueno, en nuestro país nosotros consumimos justamente todos los tejidos de riesgo, nosotros consumimos de cerebro, de medla, de las tripas completas. Entonces, aunque pudiéramos pensar que, bueno, no estamos exponiendo el riesgo, la verdad es que gracias a la intervención humana, gracias al consumo de esto por parte del pobre, difícilmente estos despojos de alto riesgo para las vacas entra en la cadena alimenticia de las vacas. Aún así, se estableció la prohibición de vaca, no debe comer vaca, ningún tejido de vaca, pero, ante la posibilidad de que hubiera contaminación cruzada, es decir, que hubiera tejido no solamente de vaca, sino tejidos de otros animales y que estos se desclamaran, se dominaran y que pudieran llegar a las vacas, al final se decidió que lo mejor era que a las vacas no se les diera ningún tipo de origen animal. Actualmente los concentrados, los alimentos concentrados usan proteínas y calcio para vacas ya no tienen un origen animal. Esto es todo. Gracias. 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 Gracias.